Buenas tardes, el maestro Andrés que fue mi gran amigo, fue mi gran compañero, fue en los años 70 por ahí en San Jacinto, cuando yo me volví a San Jacinto, y fue mi alumno desde entonces y le aprendí mucho de las cumbias, entonces para ustedes con mucho gusto la palabra con goza. Buenas tardes, la montaña, oí cantar el Toto Bajo. Buenas tardes, la montaña, oí cantar el Toto Bajo, viviste yendo la araña, tú eres sobre los lados, viviste yendo la araña, tú eres sobre los lados. Buenas tardes, la montaña, oí cantar el Toto Bajo, viviste yendo la araña, tú eres la montaña, tu eres el Toto Bajo, viviste yendo la reina, tú eres el Toto Bajo, viviste yendo la ¡Suscríbete! 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 Gracias.